El mundo del cómic es muy grande. En Connecticut no nos gustan, nos encantan. Por eso armamos una lista con 10 cómics y novelas gráficas que tienes que leer ya. Sin City, el renacimiento del género negro. Frank Miller desarrolla una serie de historias violentas, injustas y perversas en la ciudad del pecado. Cada episodio es diferente, no existe continuidad para los personajes. Los protagonistas de una historia pueden aparecer como secundarios en otra, creando la sensación de vidas causadas. The Voice. En el universo de Garth Ennis, a los superhéroes no les interesa hacer el bien. Un equipo de civiles reclutado por la CIA debe enfrentarlos y ponerles fin. The Voice es un trabajo violento y macabro que no tiene frenos. Por eso es para un público adulto. Persepolis. Es un cómic autobiográfico, emotivo y gracioso con un gran mensaje político y social. Su creadora Marjane Satrapi creció siendo testigo de la revolución islámica y se enfrentó a una nueva vida en Europa. Persepolis hace lo que millones quisieran hacer. Cuenta lo más crudo de la revolución islámica con inocencia, humor y sarcasmo. Batman. El regreso del caballero oscuro. El trabajo de Frank Miller revolucionó el subgénero de los superhéroes. Batman regresa después de un largo retiro para darle una última limpieza a la ciudad gótica. Es un cómic más violento y complejo que los demás. Es considerado por fanáticos y no fanáticos como uno de los mejores cómics de la historia. Mouse. Una obra histórica y biográfica creada por Art Spiegelman, narrando la historia de su padre, quien fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. El miedo, la culpa y la lucha para sobrevivir contaba por ratones, gatos y cerdos. Es un cómic imperdible y la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer. Batman. The Killing Joke. ¿Cuánto puede aguantar un hombre para perder su humanidad? En el universo de Batman se cuenta el origen del villano más grande de la serie, el Guasón. El maestro Alan Moore crea un mundo sombrío, como una pesadilla. Nos cuenta cómo su heroísmo nace de su peor momento, pero su enemigo también, y nos recuerda que finalmente Batman es humano. No es perfecto. Sadman. Una historia oscura escrita por Neil Gaiman e ilustrada por varios artistas. Cuenta en El regreso de Morfeo. Después de estar capturado por 70 años, trata de reconstruir su reino de sueños en el mundo moderno. La combinación de técnicas se vuelve parte importante de la narrativa y complementa esta historia, que se convirtió en un fenómeno mundial en los noventas. Ve de venganza. La colaboración entre Alan Moore y David Lloyd resulta fuera de este mundo. Es una crítica a la sociedad y al sistema cuestionando la libertad. En un mundo roto y gobernado por el fascismo, un justiciero levanta al pueblo oprimido. Fue tan influyente que la idea del cambio radical llega al mundo real, involucrando a nuestra sociedad. Alejandro Jodorowsky y Juan Jiménez crearon una de las mejores sagas de fantasía y ciencia ficción. Cuentan la perturbadora leyenda de los metabarones. Una casta formada por guerreros que entrenan a sus descendientes y los mutilan. Luego el discípulo mata al maestro. Un mundo trágico con referencias filosóficas por todas partes. Watchmen, vigilan. ¿Pero quién los vigila ellos? Alan Moore y Dave Gibbons son los genios detrás de esta novela gráfica. El movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam inspiraron la trama de la historia, cuestionando el papel de la autoridad y reflejando un gran miedo del hombre. La aniquilación. Estos son los 10 cómics que deberías estar leyendo. ¿Crees que nos faltó alguno? Estos son los 10 cómics que deberías estar leyendo.